del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. El Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de la parábola del Sembrador. Jesús tenía una capacidad muy grande de encontrar imágenes bien simples para las cosas de Dios con las cosas de la vida que la gente conocía y experimentaba en su lucha diaria por la sobrevivencia. Generalmente cuando Jesús terminaba de contar una parábola no explicaba sino que acostumbraba a decir quien tenga oído para oír que oiga. Pero en el caso de este Evangelio que acabamos de escuchar el mismo Jesús lo clarifica. Dios es el Sembrador la semilla es la palabra y la tierra es el corazón del hombre. Una cosa llama la intención la generosidad del Sembrador. no se preocupa de que se pierda algo de semilla. Él ofrece la suerte a cada terreno. La semilla cae sobre todos los terrenos los fecundos y los baldillos sobre la tierra moída y sobre zarzas todos los tipos de terrenos. Así es Dios. Jesús habló para todos sin distinción. Para los que fascinados lo escuchaban y para los que no lo querían. luego ante la siembra la respuesta del hombre es muy diversa. La semilla está sembrada para cada corazón pero su fecundidad no es automática ni está asegurada. es el misterio de la libertad del hombre. Dios solo nos propone sin imponer nada. Podemos acoger su palabra o rechazarla. Esta parábola nos habla hoy a cada uno de nosotros como hablaban los que escuchaban a Jesús hace dos mil veinte años. Nos recuerda que somos el terreno donde el Señor posa la semilla de su palabra y de su amor. Entonces ¿con qué disposición lo acogemos? Depende de nosotros ser un terreno bueno sin espinas ni piedra labrado y cultivado con mimo para que pueda dar frutos buenos para nosotros y para nuestros hermanos. No olvidemos que también somos sembradores pero podemos preguntarnos ¿qué qué tipo de semillas sale de nuestros corazones y de nuestras bocas? Nuestras palabras pueden hacer tanto bien y tanto mal. Pueden sanar y pueden herir. Pueden dar fuerzas y pueden deprimir. recordamos de lo que Jesús dijo lo que cuenta no es lo que entra sino lo que sale de nuestra boca y de nuestro corazón que es lo que está saliendo en nuestra boca cada vez que hablamos con los demás. Esta tarde estamos celebrando esta misa por eterno descanso de nuestra hermana difunta Natividad. No estamos aquí para celebrar una muerte no. Estamos aquí para celebrar a una persona que ya está con Dios. Sabemos que la muerte para nosotros cristianos no es el fin de todo. La muerte es un encuentro con Dios. Entonces estamos aquí para celebrar este encuentro de nuestra hermana difunta con Dios. Sabemos a través de nuestra fe que ya está caminando en la presencia del Señor como hemos repetido durante el Salmo. Aquí estamos celebrando su nuevo nacimiento al cielo y profesar nuestra fe en la resurrección porque sabemos que el Cristo ha pasado de la muerte a la resurrección lo mismo sucederá para nosotros. Que el Señor a través de esta celebración eucarística acoja a nuestra hermana difunta a su casa de los cielos y de fortaleza a cada uno de ustedes aquí presentes a esta celebración amén amén nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas y